Música 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 Aquí está, vamos orquesta Adelante por favor El tiempo es solo maestros Y un saludo especial Para nuestro gran amigo Miguel Astavirca Y Anina Jaramillo Están presentes, un abrazo Miguel Astavirca y Anina Jaramillo Cordiales saludos para ustedes Adelante por favor orquesta Música 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 ahora si yo le vamos a cantar esta canción que dice lamentos de un hijo mamita linda me pasen a tu madre dale todo lo que ella merece mientras se da tu padre igual porque el día que ella no está así más que sentir son señores amares una mamá nunca va a regresar composición de nuestro gran maestro esa canción que dice lamentos de un hijo maestro ok, un saludo ahora mismo teneros Sol desde Tarapoto donde está feliz cumpleaños y nos sacamos no hay correa Rosario del Regalay a mi taca y donde estarán las chicas vamos maestro vamos maestro y ahí está Daniel Daniel ¡Qué meditación! ¡Vive! ¡Cuando no hay angustia dentro de mi pecho! ¡Sinmigo que no se ha muerto! ¡Y te voy a ganar su amor! ¡Y su amor y no hay tan sentimiento! ¡Espera un poquito de que me diga! ¡Espera, pero hay poco, madre mía! ¡No vistes al cielo! ¡Y los artistas nos soñaron! ¡Para todas las personas que nos enviaron a su madre! ¡Ama, dice! ¡Espera un poco más, Dios te ha sufrido! ¡Ama, que me diga! ¡Espera un poquito más, no me despetece! ¡Ama, que me diga! ¡Dice! ¡Espera un poquito más, Dios te ha sufrido! ¡No me diga! ¡Espera un poquito más, no puedes sentirme! ¡No me diga! ¡Espera un poquito más, Dios te ha sufrido! ¡Ama, que me diga! ¡Espera un poquito más, Dios te ha sufrido! ¡Gracias! maravillosos los hechos para acá muchas gracias 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 estamos siempre con los gemelos siempre siempre es así es es ¡Felicito! ¡Oye, un maravilloso! ¡Dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias, superroquesta maravillosa de siempre, siempre con los hermanos, gracias papá, gracias y honor, también quiero agradecer a la superroqueta colonel de Perú, las 25 carreteras, vamos papá, ahora sí, matamos esa canción, ¿cuántas chicas al amor de su vida en algún momento le han visto con otra? Le di con otra, oh no madrina, ahí están las chicas sanas, vamos a cantar, vamos a bailar, para la familia Cóndor, para la familia del centro de nuestro Perú querido, para todos los hermanos, Juan Cayo, Sebo de Pasco, Juan Luco, Caruamayo, Julín, cantamos para los hermanos, salud chicas, le di con otra, gracias mavenita, gracias. Vamos, maravillosos, Morei Cartas. Vamos, Maravilloso, vamos. Vamos, Maravilloso. ¡Gracias! 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 Te vi conmigo, te vi conmigo, te vi conmigo, te vi conmigo. ¡Abre las cervecitas! ¡Maravilloso! ¡Abre las cervecitas! ¡Maravilloso! ¡Venga esta noche a día! ¡Mira que es mi santo de ser maravilloso! ¡Acero con mi corazón! ¡Señor de la luz que la vida! ¡Abre las cervecitas! ¡Maravilloso! ¡Abre las cervecitas! ¡Maravilloso! ¡Mira que es mi santo de ser maravilloso! ¡Acero con tu corazón! ¡Señor de la luz que la vida! ¡Abre las cervecitas! ¡Maravilloso! ¡Oye, oye, ahora! ¡Echale, échale, échale a la cervecita! ¡Aquí a Alejandro Mario! ¡Aquí a Alejandro Mario! ¡Salud, salud, chicas! ¡Aquí van las cervecitas todas las chicas positivas! ¿Dónde están las chicas más alegres? Las cervecitas están tomando, han salido con permiso. ¡Entonces, chicas, levanten sus manitos! ¡Hay que tomar! ¡La familia El Amoroso! ¡Ahí está Yuri! ¡Está con permiso, cabrón! ¡Salud, papá! ¡Salud, mi visita, Yuri! ¡A ver, Mami! ¡Pásame el bracito! ¡Vaya ahí! ¡Vamos, maestro! ¡Tienes que guardear también! ¡A ver, chicos, si se marchó y no dijo adiós! ¡A ver, chicas, si se marchó y no dijo adiós! Como las canciones, las canciones no salen por gusto Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Enamoró Para esos valores, no pides Vamos a caer aquí, señor Vamos a ir a la familia A la familia Panduro, a la familia Basilio, gracias Gracias, bonita linda Ahí están las chicas poderosas Ahí están las chicas poderosas Ahora sí, chicos, a 24 Si se marchó y nos dijo adiós Que se vaya, chicas, que se vaya Salud, salud Vamos a ir Vamos, vamos Ahí están, ahí están las chicas Y si es, tiene que bailar, no podría haber algo más Yo tiene que gozar Madre mía Vamos Maravillosos Maravillosos del centro Vamos 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 Chicos Nuestro Proceso a San Ahí están las chicas Las chicas poderosas Las más llanas Hay Erin Erin Nati Erin Akati Y dónde están Vanillas Cerradios San San Ahí están con sus piernas y el papito con las uñas ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Y échale, échale! ¡Yerima, yerima! ¡Vaya! ¡Moviendo los ojitos! ¡Cómo lo llamamos! Todos los presidentes en la Papi Árima y Baperú ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! Si se marchó y no Sunnyos ¡Que se vaya a la mesa! ¡Señor! ¡Eso! 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 ¡Ese! ¡Eso! 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 ¡Emmo de charita y no sal con un hito ¡Sino! ¡Eso! ¡Emmo de charita y no sal con un hito ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Yara Gare, manufacturing! ¡Suscríbete! ¡Saludos para allá! ¡El huevón te siempre trae toda! ¡Qué decimos! ¡Qué decimos! ¡ wet you face! ¡Gracias! 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 ¡Tante de mis hijos en la puerta! ¡Suelta el suelo y suelo a tomar! ¡Se ven las notas y los tu amor! ¡No se vea bien a volar! ¡Vas que linda de las que rejitas! ¡Tante de mi vida de mis hijos en la puerta! ¡Vamos ahí! ¡Selucido! ¡Vamos a las chicas! ¡Vamos a las chicas! ¡Vamos a las chicas! ¡Vamos a las chicas! ¡Gracias! 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 ¡Familia Interesada! ¡Familia Interesada! ¡Familia Interesada! ¡Eso, molosos! ¿Cómo les gusta ganar el tubo? ¡Maravillosos! ¡Familia Interesada, chicos! ¡Me voy a ir! ¡Vamos a bailar la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Echale! ¡Hala! ¡Un reyendo del centro! Una patita, chicos, una pata a los recuerdos ¡Vamos a ir Maravillosos! ¡Familia Interesada, había ese tiro! ¡A la cosa, aquellas interesadas! ¡Familia Interesada! ¡Familia Interesada! ¡Familia Interesada, había ese tiro! ¡Vamos, vamos! ¡Y arriba las llenitas! ¡Y eso! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí están las amores! ¡Las llenitas! ¡Arriba las llenitas! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sintura! ¡Muente! ¡Cintura! ¡Vamos! ¡Sintura! ¡Cintura! ¡Oh! ¡Vamos lenita! ¡Vamos aquí a tocar! ¡Vuelve! ¡Vegá, cá, cá! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí está la banda chica! ¡Gracias! 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 ¡Graciasповías! Sombré Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!